Bueno. ¿Buena a mí? Sí, señora. A ti. Empezamos. Muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Tenerlos y tenerlas. Les voy a invitar a que se pongan en mute hasta que nos toque hablar para que podamos tener una muy buena calidad de audio. Me gusta mucho que esté la gente entrando, que estemos todos aquí. Es muy lindo el hecho de poder compartir los beneficios que hemos ido aprendiendo a través del tiempo de estos productos y cómo poder conservarnos de una manera lo más saludable posible. Pero bueno, ahorita estamos ya con la novedad. Aunque yo vivo en Florida y el otro día me compré un letrero que hasta me dio risa porque decía que si las hojas estaban cayendo, que si el espíritu estaba cambiando, que el aire, etcétera. Yo que vivo en Florida, en el sur de la Florida, en la tarde algunas vieron que tenía como una especie de, pues no sé si era camaleón o que era una lagartija verde de este tamaño enorme ahí en la puerta de mi terraza. Entonces vivimos nosotros en el trópico. Pero sin embargo, aunque ustedes no lo crean, ya se empieza a sentir el cambio. Y por supuesto que la gente más al norte vive, más siente el cambio. Por ejemplo, Carmen está en Nueva York, Teresita está en Nueva York, Quinti está en el área de Georgia, bueno, ya también hasta Ana Corredor que está en Orlando. Entonces, bueno, empezamos a sentir ya el cambio. Empieza a ver la caída de las hojas, va a empezar a caer. Empieza a ver muchas alergias. Empieza a ver más virus y más resfriados, ¿sí? Y obviamente ahorita todos estamos con el susto de, ¿me estoy enfermando de gripa o me estoy enfermando del dichoso virus que ni queremos mencionar, ¿no? Entonces esa parte es la que debemos de tener como muy alerta por un lado y por otro lado hacer todo lo que podamos por estar de la manera más saludable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para mí es un honor presentarles a cuatro, bueno, son tres consultoras de las cuales una se nombró ya líder, pero les voy presentando a, levanten su mano por favor cuando las mencione. Tengo a Ana Corredor que nos va a platicar sobre los virus y cómo levantar el sistema inmune. A Teresita Vidal que nos va a hablar de la sinusitis y de la bronquitis. A Cori nos vas a hablar de las gripas y las alergias, porque las alergias están a la flor del día. Y por último a Quinti que nos va a hablar de lo que es el asma y la fiebre, ¿ok? Pues bueno, es un placer para mí que ustedes sean las presentadoras de la noche de hoy. ¿Y qué les parece si comenzamos? Ana, ¿te doy la palabra? ¿Lista? Sí, muy agradecida de esta oportunidad de compartir las maravillas que tenemos en la naturaleza y la esencia de quinasia, ginseng, siberiano, con el respaldo de la compañía Swiss Juice, con 90 años compartiendo bienestar con miles de personas. Tiene la capacidad de estimular el sistema inmunológico, combate el cansancio físico y mental, ayuda a estimular la concentración, especialmente para personas sobreexigidas. También el ginseng es un revitalizante y nos ayuda a superar cuando ya tenemos alguna enfermedad o alguna afección y queremos ya recuperarnos al 100%. También se usa para las personas que sienten como un poco de cansancio físico, como de que no tienen resistencia física. Y bueno, especialmente para prevenir, se puede usar una vez a la semana, especialmente como es hidrosoluble, lo podemos usar sumergiéndonos en baños de tina con una o dos tapitas, solamente una o dos tapitas en una tina. Si estamos ya sintiendo que nos estamos sintiendo quebrantados, podemos aumentar un poco la frecuencia y hacerlo quizás dos o tres veces a la semana o cuando lo sintamos que necesitamos ese empujón. ¿Ok? Ya también se puede usar en baños de pies o pediluvios. Hay solamente media tapita o una tapita en una pequeña honchera, digo yo, es un envase plástico. No necesitamos un hidromasaje o nada de eso para que el producto tenga efecto. También lo podemos usar en el difusor, como lo tengo aquí en este momento. Ayuda a limpiar el ambiente y es muy útil para usarlo para toda la familia. O sea, nos ayuda a que toda la familia mantenga el sistema respiratorio limpio y el sistema inmunológico activado. Para usarlo a diario como preventivo y también en cualquier momento en la calle. A mí me encanta usar cremas vehiculares con una gotita. Entonces en la mano te queda la acción, penetra por la piel y además entonces te queda con la acción de guante con la crema. Pero también tenemos para usarlo a diario el splash, otra vía, que es con el bálsamo. Tenemos una pequeña botellita tipo, sí, aspersor, con el bálsamo o con la bruma de los Aroma Blends y unas pequeñas gotitas de la equinacea. También tanto para prevenir, combatir o luego para ayudarnos a recuperarnos, el óleo 31 es fabuloso, tiene 31 aceites puros, 100% puros. Se le llama, bueno, es mágico para el dolor. Yo digo que es archiconocido, porque a veces nos reconocen, hay un aceitico que me pusieron en la sien y que fue maravilloso. Se usa especialmente en la sien para los dolores de cabeza, aquecas, migrañas, las alejas en el tiempo. Y ya la gente, hay personas que dicen, yo sufría de migrañas semanales. Y resulta que ya no me acuerdo cuándo fue la última. Le tenemos de verdad mucho cariño. Al óleo 31 no nos falta en nuestra mesa de noche, incluso en el bolso. Vienen una presentación espectacular en Rolón, que, vamos a ver si lo muestro así. Perfecto. Que nos ayuda también a usarlo en donde tenemos algún dolor, como una articulación, o algún golpe que nos hayamos dado. El óleo 31 ayuda. Especialmente para el tiempo de cambio de clima que estamos conversando el día de hoy. El óleo 31 ayuda a despejar las vías respiratorias por la menta, el pino y eucalipto que tiene. Lo usamos en las muñecas. Y hacemos entonces el ejercicio de aromaterapia express, que nosotros llamamos, respirándolo tres veces fuertemente. Espero que les haya ayudado. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos ahora con Cori, con las alergias y las gripas. Cori, te puse en mute porque me estaban diciendo que había algo de ruido y yo no sabía que puse a todo mundo en mute. Sí, si quieres quítate el mute. A ver, yo te lo quito. On mute. Ay, no se quiere quitar. Se me hace que te vas a tener que parar a quitarlo. Qué pena. Bueno, así de fácil. Ok, ahí estás, Cori. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, gracias. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas. Si quieren que repita alguna cosa después. Al final, con mucho gusto, les vamos a responder todas sus preguntas. Cori, adelante. Hola, buenas tardes, noches. A mí me tocó compartirles el tema de las alergias estacionales con aceites esenciales. En esta oportunidad yo te voy a platicar sobre las alergias propias de otoño. Como saben, las alergias son muy comunes en primavera y en esta época, entrando el mes de septiembre, con infecciones virales cuando los niños entran a la escuela y vuelve otra vez el rebrote a darse más fuerte. ¿Cuáles son los síntomas? Pues son estornudos, secreción nasal, congestión nasal y la picazón de nariz y goteo posnasal. Puede ser muy difícil diferenciar las alergias con los resfriados. También, ¿qué causan las alergias? Pues puede ser muy común con el polen de las flores en la época de primavera. Y puede también que nos caigan en los ojos, también en la nariz, respirarlo. Y eso nos provoca una alergia, como les había dicho. También nos puede causar la rinitis alérgica y la congentivitis. Este, también yo para eso, utilizo una mezcla de eucalipto, lavanda, pitri y romero. Pongo dos gotitas de cada aceite, diluido con la bruma de Aroma Blends, ya sea en un frasquito o algo más pequeño, pero es lo que yo utilizo para las alergias. Y pues, por consiguiente, es algo también muy parecido con la gripe. A mí me tocó también platicarles de la gripe. Y pues, también muy importante, yo utilizo la crema de tomillo. La crema de tomillo es para las vías respiratorias, junto con el eucasol. El eucasol, pues, nos ayuda a prevenir las bacterias del aire. Y está hecho también de eucalipto. Entonces, también nos presenta la esencia de tomillo. Y también esta se puede utilizar con los pediluvios o en la tina de baño. Y también podemos utilizar la crema de tomillo con un poquito de crema de tomillo con unas gotitas de óleo 31 en la planta de los pies para la gripe. Eso ayuda a confortar, a sentirnos un poquito mejor, más por las noches. Es lo que yo hago. Y te ha resultado muy bien. Sí, me ha resultado muy bien. Y para los niños, algo más práctico, ya si tienen una infección, utilizo la crema de titri. Excelente. Porque es un antibiótico. Bueno, es lo que yo uso. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Qué linda. Ahora, vamos a seguir ahorita con Teresita Vidal, que nos va a platicar sobre la sinusitis y sobre lo que es la bronquitis. ¿De acuerdo? ¿Lista? No te oímos. Si te puedes quitar el mute, por fa. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adelante. Bueno, para la sinusitis, lo que he usado es el aceite de titri, dando un ligero masaje en esta parte de aquí, porque esto es lo que se inflama y no permite que uno respire y hace que se vaya produciendo toda la mocosidad hasta acá. Entonces, hay que dar un masaje, ponerse unas gotitas de aceite, poner lo que es aquí en la frente dando masaje y aquí en esta parte de aquí así, masaje para que fluya. Porque la sinusitis es, eso proviene después de un resfriado o de una alergia. Uno confunde a veces la sinusitis con la alergia. Entonces, uno puede ponerse el aceite y eso le va a salir. Mucha gente dice, no porque soy alérgica, porque me hace estornudar, pero por eso mismo destapa las vías respiratorias y saca toda esa mocosidad que está adentro. Y se puede acompañar con un poco de crema de tomillo y el aceite y dar el masaje en lo que es en esta parte de la nariz y en la frente. Y también lo que es todo lo de la garganta, atrás de los oídos, porque todo esto nos conecta a las vías respiratorias. Y para completar, se puede usar el eucasol en el ambiente, en un clínex y olerlo para poder respirar mejor. En la ropa antes de salir es antiviral. En la mascarilla, ahora que está de moda hay que ponerlo en la mascarilla para poder respirar mejor y descongestionar lo que es las vías respiratorias. Ahora les hablaré un poco de la bronquitis. La bronquitis casi siempre viene después de haber tenido un resfriado. Entonces, ese resfriado se va al pecho y a los pulmones. Entonces, también se puede usar la crema de tomillo, lo que es en el pecho, la espalda, la planta de los pies. Y se puede reforzar con el óleo 31 y crema de tomillo, como lo dijo la compañera, en la planta de los pies. Si, por ejemplo, hay gente que no soporta los olores, dice que porque siente que se ahoga, pueden hacer periluvios de la esencia de tomillo o ponerse la crema en la planta de los pies antes de dormir y a la hora, siempre en la mañana, tarde y noche para tener mejor este resultado. Y completar con el eucasol, en la almohada, en la habitación, en la ducha, con el vapor. Y eso le ayuda a uno a descongestionar mejor. Y saca las plemas, afloja las plemas. Es todo que tengo por hoy. Muchas gracias, porque realmente es algo que es muy común, ¿sí? Y la gente aquí llega muy fácilmente a confundir como se titula sinusitis con alergias y con otras cosas, ¿no? Entonces, es excelente porque yo he visto resultados excelentes de cómo se resuelve tanto la bronquitis como la sinusitis con esos productos, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora con Quinti. A ver, déjame encontrarte, Quinti. ¿Estás por ahí? Quinti, aquí estás. Muy bien. Adelante, Quinti. Hola. Buenas noches. A mí me toca hablar ahora de la fiebre y del asma. Yo para la fiebre uso el bálsamo, bálsamo para el cuerpo. Lo pongo en las coyunturas del cuerpo. Y después hago compresas de agua fría con aceite de menta. Y eso ya les estoy poniendo y les baja la fiebre en la frente, en el estómago y les ayuda a bajar la fiebre rápido. Y para el asma, yo tengo un hijo que es asmático y con él, por eso empecé yo, así he experimentado varios productos. Desde todo un tratamiento, pero a lo más básico, cuando él se siente mal, que tiene un ataque, yo le pongo la crema de tomillo con el aceite de tomillo. O él solo se lo pone, él ya está grande, entonces él se lo pone en el pecho, en la espalda, en la planta de los pies. A veces también en la nariz, como ya dijeron, porque también le afecta en la nariz. Y en la planta de los pies, muy importante. Entonces esto le ayuda. Pero pues también uso el difusor, porque le pongo así estrés. Y porque es nervioso, a los asmáticos son muy nerviosos, entonces yo le empecé a tratar el USA desde el antiestrés ahí. Y los aceites, puedo mezclar la crema de tomillo con el tomillo. Si es muy fuerte o que tiene tos, ya se le pasó. Con unas dos gotitas de Ola 31 y una gotita de Fitri. Mezcladas y se los pongo. Y a veces, como si es muy fuerte, que está muy fuerte el ataque de asma que le da, le pongo y como a la media hora le vuelvo a poner. Y así, hasta que ya se calma y se relaja. Y eso le ayuda. Eso me ha pasado y lo he hecho. No utilices el elcasol. Sí, ahí voy. El elcasol también es muy importante. De hecho, el diario lo trae porque le ayuda, le abre la respiratoria, la nariz cuando le está congestionado. Se lo espraya directo, le gusta directo. O en el cuarto o en la almohada para dormir, porque normalmente es más de noche. Entonces, él sí lo usa mucho. Hasta en el baño, cuando se va a meter a bañar, lo puede poner en el shower, lo espraya, ya se mete a bañar y así aprovecha todo. Muy bien. Y como, ¿qué empieza a suceder? ¿Se le empieza a abrir las vías respiratorias o qué empieza a suceder? Sí, porque me ha tocado, o sea, una vez, no tenía yo el inhalador porque él no me dice, a veces se le terminaba. Y entonces, digo, ¿qué hago ahora? Pues, con puros productos, yo lo he sacado del ataque de asma. Le pongo el difusor, le pongo el tomillo, el aceite y la crema. Le empiezo a poner, como ya lo dije, en el pecho, espalda, planta los pies. Entonces, a veces, lo que he hecho también le pongo el tomillo directo, así en, aquí en las sienes. En las sienes o atrás de los oídos, o sea, que lo inhale. Y así, como lo digo, como cada media hora, cuando ya siento que se le pasó, le vuelvo a poner. Estuve así una vez, como una hora, yo creo, dos horas poniéndole. Yo dije, no me voy a dejar dormir porque estaba muy mal. Yo no tenía medicina. Y no, él se quedó bien dormido junto con el antiestrés también. Entonces, él se calmó y se quedó bien dormido. O sea, me dio tiempo ya para el otro día comprarle su medicina. Buenísimo, buenísimo testimonio. Excelente, excelente, excelente. Bueno, como ven, gracias, gracias Quinti. Como ven, ahora voy a regresar yo a mí misma. Como ven, son una serie de productos que están enfocados a las vías respiratorias. Y ahorita tenemos que tener, tratar de tener las vías respiratorias lo más fortalecidas posibles por un lado. Por otro lado, si empezamos a sentir que nos vamos a enfermar, podemos empezar a usar los productos. Acuérdense, bueno, ya más rápidamente, el eucasol mata virus y bacterias. Es muy conocido. Ahorita lo estamos usando mucho también en la mascarilla porque es una doble protección. La mascarilla más este es increíble. Está hecho a base de menta, eucalipto, pino y romero. Entonces, todo eso te ayuda a abrir vías respiratorias. Y el tomillo se conoce como un bactericida y también con un poder antibiótico muy ligero. Entonces, nos ayuda a fluidificarnos. Es un broncodilatador. Entonces, nos ayuda a que salga eso que tenemos adentro. A los dragones que tenemos adentro que se vayan, ¿sí? Este, el titri, que lo traigo aquí en, ¿cómo se llama? En una maravilla porque es un antibiótico natural. Y como lo comentó esta Teresita, esto nos ayuda muchísimo cuando hay sinusitis o cuando las gripas ya se complicaran, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque es un antibiótico natural. Y en vez de llegar al antibiótico, el doctor, yo digo que cuando empieza a haber moco verde o hay mucha congestión, hay que darle un empujón con el titri. Lo puedes combinar con la crema de tomillo, lo puedes inhalar, puedes hacer muy... Esta combinación que nos dijiste del masaje es maravillosa, ¿sí? Y también, por ejemplo, yo uso mucho cuando ya estoy así que me ha dado gripas muy fuertes, inclusive me ha dado dos veces flu. Me pongo, les voy a decir un secreto, yo me pongo, me meto a la tina, le pongo los aceites, pero además este medio me mojo las manos y me lo unto aquí, todo aquí. Y me quedo un rato sin mojarme, pero estoy sintiendo y lo estoy respirando, ¿sí? No saben cómo me ayuda, ¿cómo me ayuda? Siento que si fuera un juego de mesa avanzo varias casillas, ¿sí? O sea, como que me empuja a sentirme mejor. Y obviamente estoy usando permanentemente la equinacea para impulsar a que a mi sistema inmune responda, ¿no? Y a esto le podemos también asumar, bueno, siempre el oleo 31 nos va a ayudar porque es un analgésico natural, potencializa todos los productos y además, como tiene tantos productos, te pones una gota de la 31 y como digo yo, se te despejan hasta las ideas, ¿sí? Se te despeja todo, ¿no? Entonces, es algo que nos va a sumar a todo lo demás. Y bueno, siempre tenemos también otros aceites esenciales como el romero, como el eucalipto, que nos ayudan cuando hay situaciones de vías respiratorias, ¿no? Entonces, bueno, les quería hacer como un pequeño resumen y la verdad es que son productos que los tenemos que tener en la casa. Hoy platicaba con Cori, por cierto, en el teléfono y decimos, por ejemplo, el eucasol y el tomillo no pueden fallar en una casa, no pueden faltar. Es como si te faltara el papel higiénico en tu casa, ¿sí? O sea, te da gripa y lo quieres en ese momento porque quieres empezarte a trabajar desde ya un resfriado, una gripa, inclusive, bueno, hay gente que lo está usando para este virus, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso nos va a sumar a tratar de llegar a menos medicamento, a estar más fuertes y a estar más fortalecidos y poder hacerle frente a esta época del año con menos agobio, ¿no? ¿Sí? Y bueno, quiero aprovechar para contarles y a ver, vamos a leer las preguntas y comentarios, ¿sí? Ok, preguntaron sobre el dolor de garganta, ¿sí? Y, bueno, el dolor de garganta yo siempre lo he usado con la crema de tomillo. La crema de tomillo para mí es como un desinfectante. A mí me duele muy fácilmente la garganta, muy fácilmente me da bronquitis, por ahí empiezan mis gripas siempre. Entonces, al primer instinto de que me empieza a doler la garganta es el tomillo. Y obviamente, si te pones tomillo con el sol, todavía mejor, ¿sí? Ok. Y, bueno, aquí está contestando Jime que para una sinusitis aguda, usar las vaporizaciones con tres o cuatro gotas de aceite de tea tree con la esencia de tomillo de siete a diez minutos, nos va a ayudar, bueno, cerrando los ojos, nos va a ayudar a fluidificar, ¿sí? El tomillo es un broncodilatador y por eso es tan bueno en afecciones respiratorias inferiores y superiores. Por eso el tomillo, el tomillo, el tomillo y el tomillo, ¿sí? Ok. Y el aceite de romero también se usa para tos, alergias, especialmente en las joyas de aromaterapia. Hay que hacer gárgaras de tea tree para la garganta, ¿ok? Si cuando hay, cuando también es maravilloso hacer gárgaras de tea tree cuando estás empezando con infección de garganta, hacer, yo hago dos gotas de tea tree, dos gotas de ole 31, en medio vaso de agua tibia, en un vaso de vidrio, ¿sí? Y es, no me la trago, ¿sí? Hago gargarismos, hago cinco gargarismos, seis gargarismos en el momento y siento la diferencia inmediatamente, ¿ok? Bueno, voy a aprovechar, que están todas, porque les quiero contar unas noticias muy buenas que tenemos de la compañía, ¿sí? Este, sabemos que hay gente que ya es consultora, gente que es cliente, me encantaría que ponga con el número uno la gente que es invitada, que nunca ha vivido de los productos, con el número dos que es invitada, y que ya conocía los productos y, bueno, las demás ya somos parte del equipo, ¿no? Ya somos parte del equipo de alguna manera, ¿no? Pero, Jus nos brinda varias oportunidades y a mí me encanta porque últimamente ha buscado tener satisfechos a los clientes y que el producto sea lo más accesible posible. Les voy a enseñar ahorita una fotografía en donde ustedes van a poder ver qué, o sea, de qué manera quieren pagar sus productos. Entonces, puedes comprarlos como cliente, ¿sí? Como cliente regular y, por ejemplo, el corazón cuesta 38 dólares y, perfecto, se te hace llegar a tu casa, etcétera, y al precio de 38 dólares. Pero hay un nuevo concepto que se llama club de clientes preferentes, ¿sí? O de clientes frecuentes, que eso te da un descuento permanentemente del 10% de descuento, en donde solo vas a pagar 34 dólares, ¿sí? Esto se paga una pequeña membresía, ahorita vamos a ver. O bien, si decides ser consultora, te va a costar solamente 28 dólares con el descuento de consultor. Entonces, uno, ustedes pueden decidir cómo quieren obtener sus productos. Yo les cuento personalmente que yo empecé siendo consultora porque yo decía, yo quiero los productos más baratos para mi casa. Luego me di cuenta que eran tan buenos que dije, ¿por qué no los voy a compartir con mis amistades y ganar dinero, ¿no? Pero bueno, vamos a volver al punto del club de clientes preferentes, ¿sí? Les voy a explicar un poquito y de manera breve que este club, por solo 19 dólares al año, hasta mañana nada más, mañana es día 30, mañana se acaba el mes, mañana nos volvemos calabazas todas, ¿sí? Por 19 dólares al año, nos van a dar durante todo un año consecutivo. O sea, si hoy me inscribo, hasta el 29 de septiembre del año que viene, me van a dar 10% de descuento en todos los productos. Así, si están de oferta, 10% sobre la oferta, ¿sí? Y además nos van a dar, viene con un agregado más, que es los use dollars. Los use dollars son dos cosas distintas. Uno, por un lado, el 10% y los use dollars es que te van a dar una especie de cupón, ¿sí? Vamos a, o un cashback, en donde tú puedes usarlo, ese es un 5% inicial, puede llegar a ser hasta un 20%. Si tú los usas en el mes que compra, en el mes presente o en el siguiente mes, tú puedes hacer uso de ese cashback y todavía que te salen más baratos tus productos. Voy a poner un ejemplo muy rápido, es tú compras 100 dólares, te inscribiste al club, entonces te va a costar 90. Pero si, por ejemplo, ya habías hecho compras y habías comprado otros 100 dólares, el mes anterior, por decir algo, ¿sí? Te va a generar 4.50 esa compra de 90 dólares, ¿sí? Entonces, tú el siguiente mes quieres volver a comprar 100 dólares, te vuelve a costar 90, pero puedes usar tus use dollars, que vas a tener una, digamos, una alcancía, un cochinito de 4.50 que también se te van a restar. Entonces, en vez de pagar 90, vas a pagar, ¿cuánto? 85, ¿sí? 85.50, ¿sí? ¿Ok? Entonces, entonces se va haciendo más barato tu producto conforme va pasando el tiempo y si eres un cliente frecuente. Solo hasta mañana por 19 dólares, normalmente cuesta 29, ¿ok? Para que tome nota. A ver, permíteme, también tenemos, también tenemos otra oportunidad. Y bueno, a mí me cambió la vida radicalmente al empezar use. Radicalmente les digo, porque gracias a use, hoy, el día de hoy, bueno, para mí es una bendición, me ha cambiado la vida, me ha ayudado a superar, me ha ayudado a lograr muchas cosas, muchos sueños, y vivo de esto, y muchas de nosotras vivimos de esto, ¿sí? Entonces, es un negocio lindísimo en donde tú puedes empezar a trabajar desde tu casa sin abandono, no es que abandones a tus hijos, pero sin descuidar a tus hijos, sin descuidar tu casa, y empezar a generar un ingreso. Es un negocio propio que nadie te va a correr, solo tú, ¿sí? O sea, solo tú, si no lo trabajas. Y es maravilloso, es compartir, ahorita nos hemos vuelto sumamente virtuales, y es increíble lo que hemos crecido, es increíble, porque ahorita la gente está con el deseo de estar sanos de manera natural, ¿sí? Hay una conciencia que no existía antes, y por otro lado, el poder estar en contacto con la gente de manera virtual, se ha vuelto el pan nuestro de cada día, ¿sí? Entonces, es una maravilla, y para esto tenemos dos kits de inicio, ¿sí? Que te dan el derecho de ser consultora. Hay uno que cuesta 100 dólares, en donde vienen productos tamaño miniatura, ¿sí? Como los pueden ver ahí, vienen el Essential 3, que son óleo 31, antiestrés y guduche, el rolón, la crema de manos, la crema de enebro, y el eucasol en tamaño viaje, y unas muestras, más todo el equipo de papelería que necesitamos para poder compartir, ¿ok? Bueno, y tenemos por otro lado el kit de 169 dólares, que se llama kit de negocios para spa o business in a box. Los productos vienen en tamaño regular, ¿sí? Como estos, tal cual, ¿sí? Y te permite estar demostrando y te permite estar enseñando y además, yo soy muy honesta, tengo 18 años en la compañía y el mismo producto que utilizo en mi casa es el mismo producto que me llevo a demostrar. Este, por ejemplo, está en mi baño, ¿sí? Entonces, bueno, les queremos compartir porque es una oportunidad que cada quien decide tomarla, ¿sí? Y por otro lado, este, puede cambiar tu vida para bien. Es generar un ingreso que no existía en tu hogar, es cambiar la vida de tu, tuya y de tu familia y es llevar mucho bienestar a mucha gente que te rodea, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos a, 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 déjenme parar esto, ¿sí? Y vamos a abrir los micrófonos, cualquier pregunta que tengan, por favor, déjenme saber, estamos en un tiempo récord, nos pasamos un minuto, ¿sí? Este, sí, la verdad, felicidades. No sé si tengan preguntas o quieran saber algo más, adelante, estamos a sus órdenes, déjenme ver si, ¿qué más preguntas hay? Ay, se me fue, espérame. Ok, eh, bueno, saludos, bueno, qué linda, este, Luisa Villegas, gracias por estar aquí, Marlene, bueno, muy bien, bienvenidas todas las invitadas, tenemos 32 personas esta noche, ¿sí? Más todas las que están conectadas desde Facebook. No sé si tengan preguntas, aprovechenos por favor, eh, es un tema muy socorrido, es un tema que ahorita está, pues no queremos que esté de moda, pero está de moda, ¿sí? Sí, y por otro lado, eh, queremos que la gente pueda ayudarse con estos productos, ¿sí? Queremos que la gente pueda estar más saludable. María Dávila está levantando la mano, adelante, Lulu. Hola, Gaby, me gustaría saber qué precio tiene el club de ahorro que mencionaste para comprar los productos con descuento. El club normalmente cuesta 29 dólares y ahorita está solamente en 19 y mañana termina, ¿ok? Mañana termina la semana. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Hay otras promociones para hoy y mañana? Sí, hay otras promociones y a ver quién me ayuda porque no las tengo impresas, pero sé que están los aceites esenciales de tamaño de 5 mililitros en descuento, es el, a ver, recuérdame, es menta, limón, bueno, a ver, ¿quién se lo sabe mejor? Porque no, ahorita la verdad es que no, lavanda también, naranja. Exacto. Y creo que palmarosa. Y palmarosa. Así es, así es. O sea, fíjense que con estos están súper cómodos, es este tamaño, fíjense, este es el grande y este es el chico, ¿sí? Pero es súper cómodo, ayer fui a casa de mi hija y me llevé mi micro kit y muy cómodo porque no te hace bulto, lo traes en la bolsa y puedes resolver un sinfín de cosas, ¿sí? Ahorita tengo aquí el fresh con el limón en el difusor. A ver, ¿qué dice Jime? ¿Todos los qué? ¿Aceites? Pégalo más porque se me fue. A ver, Jime. En la presentación que hice hoy dice, si yo comprase todos los aceites en tamaño de 5 mililitros, a precio regular saldrían a 159,50. A la persona del club le van a costar 143,50. ¡Wow! ¡Wow! Sí, le adiciono el T3 para que nos queden todos los que necesitamos que sería lo ideal. El precio regular sería 182,50 y el del PCC sería 164,25. O sea, se ahorra casi 20 dólares una persona que está en el club comprando, comprando en el club. Pero eso es hasta mañana que tenemos los cuatro que acaban de nombrar en promoción. Ya después pasar a precio regular y no hacer esta misma diferencia. Exacto. Así que hay que aprovechar. Si ya los tienes, felicidades. Si no, hazte de ellos. Y si no, también es muy buen momento ahorita para empezar a regalar aromaterapia a la gente querida. Porque de veras es algo que estamos necesitando todos, ¿sí? Para relajarnos, para estar más concentrados. Acuérdense, todos los cítricos son antibacteriales. O sea, hay muchos, nos van a ayudar, todos nos van a sumar a la salud. Lulu, no sé si quieras decir algo más o no te bajé la mano. No me bajaste la mano, pero sí tengo otra pregunta. ¿Los 19 dólares es cada mes o es por todo un año o cómo funciona? Es anual, es anual, ¿ok? Es un año. Como lo mencioné, es si tú la compras hoy al 29 de septiembre del 2021, si compraste más de 500 dólares durante todo el año, te van a regalar la membresía del siguiente año más un aceite de lavanda pequeño, ¿sí? Pero si no la lograste, finalmente pues puedes pagar otra vez el valor de la membresía. Es como la de Costco, como la de BJ's, como la del Sam's, ¿de acuerdo? Pero te va a hacer beneficios y es una manera de hacerte los productos de una manera mucho más económica. Gracias, Kaby. Gracias, Lulu. ¿Alguien más? Bueno, chicas, si ya no hay preguntas, las vamos a dejar irse a descansar. Esto ya quedó grabado tanto en Facebook, bueno, Facebook quedó en nuestras páginas, pero también que va a quedar grabado en la nube del Zoom. Bueno, yo lo voy a subir a mi YouTube y la que quiera lo puede subir a su YouTube. Que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias por su asistencia, por ser niñas tan aplicadas y tan calladitas, ¿sí? Y este, y bueno, seguimos adelante llevando bienestar. Muchísimas gracias. Estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todas. Buenas noches a todas. Buenas noches a todas.